Muchas gracias, hoy nuevamente vuelven a clases los alumnos del Instituto Central Vicente Cáceres luego de que la asamblea de docentes el día viernes pues la suspendiera por falta de pago ¿Es así profesor Rigoberto Escoto? Buen día, gracias nuevamente, así es, ya por la tarde a la altura de las cuatro y media estaban acreditándose los últimos bancos y lo que si se determinó en asamblea y queremos ser contundentes en esto es que no queremos vivir las mismas experiencias que todo vaya trascendiendo de la forma correcta y que cada 20 del mes se esté el pago para no entrar en este tipo de detalles ya que pues sabemos la economía está seriamente golpeada y la del magisterio pues no es la decepción Así es, pero también me acompaña el profesor Elijardi Zelaya Profesor, ¿se les ha hecho el efectivo el pago a más de los 300 docentes que ustedes habían manifestado que había? Había un último banco que no había acreditado pero sí en el transcurso de la tarde del día viernes se hizo efectivo y entonces hicimos los contactos, el del por qué no lo habían, era que no habían dado la orden completamente pero sí estamos aquí todos ya decididos y estamos aquí participando los alumnos han concurrido y nosotros los docentes también ya dispuestos a continuar porque muchos de nosotros ya se habían declarado en calamidad doméstica por el hecho de la falta de pago Profesor, ¿qué han sabido de los demás colegios? ¿cómo avanza este proceso? porque se amenazaba con que serían varios los que tomarían la misma acción La disposición era de que el cumplimiento de lo que ya estaba escrito el hecho de que los 20 se hiciera efectivo y entonces hicimos los contactos y los compañeros tomaron la terminación y estar atentos para el día de hoy si no se hacía el efecto, el pago entonces sí ya nos comunicamos con algunos de ellos y nos dijeron que sí ya están y que están lo único que está latente en este momento es lo que se mantiene es un paro de transporte de los taxistas y vemos que en algunas aulas no están completamente asistiendo los alumnos que tenemos nosotros los alumnos nosotros los docentes estamos todos pero los alumnos la matrícula no la tenemos realmente por el hecho de que está latente lo que es un paro Muchas gracias profesores desde el Instituto Central Vicente Cáceres cuando se encuentran con nosotros manifestando que se han retomado ya las labores una vez que se ha realizado ya su pago con este informe en cámaras de Alejandro Irias les informo Nirvana Velásquez Gracias por ver el video